Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rancor quiere menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rancor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más, humilde y orgullosa? ¿Qué vale más, humilde y orgullosa? No vale más, tú debes la hermosura Piensa que en el fondo de la posa Levaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido El que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia al marido ¡Humilde y orgullosa! ¡Gracias! ¡Gracias!